Título El ahogado más hermoso del mundo Autor Gabriel García Márquez Narrador César Emil Chávez Jacobo Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba en el mar Se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo Después de que vieron que no llevaba banderas ni de arboladura y pensaron que fuera una ballena Pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los montorrales de sargazo Los filamentos de medusas y los restos de cardumanes y naufragios que llevaba encima Y solo entonces descubrieron que era un ahogado Habían jugado con él toda la tarde enterrándolo y desenterrándolo en la arena Cuando alguien los vio por casualidad y le dio la voz de alarma al pueblo Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los conocidos Casi que tanto como un caballo Y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos Cuando lo atendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres Pues apenas se cabía en la casa Pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados Tenía el olor del mar y solo la forma permitía suponer que era un cadáver de un ser humano Porque su piel estaba revestida de una coraza de remora y de lodo No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas Con patios de piedras, sin flores, desperdijadas En el extremo de un cabo desértico La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños Y a los pocos muertos que les habían causado los años Tenían que tirarlos en los acantilados Pero el mar era manso y prodijo Y todos los hombres cabían en siete botes Así que cuando encontraron al ahogado Les bastó con mirarse unos con los otros para darse cuenta que estaban completos Aquella noche no salieron a trabajar en el mar Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos Las mujeres se quedaron cuidando el ahogado Le quitaron el lodo con tampones de exparto Y lo desenredaron Del cabello los abrojos submarinos Y le rasparon la remora con fierros de desercar mar Pescados a medida que lo hacían Notaron su vegetación Era océanos remotos y de aguas profundas Y sus ropas estaban enfilpradas Como si hubieran navegado por entre laberitos de corales Notaron que también sobrevivaba la muerte con altivez Pues no tenía el semblante solitario de otros ahogados del mar Y tampoco la catú dura, sordida y menesterosa de los ahogados fluviales Pero solamente cuando acababan de limpiarlo Tuvieron conciencia de la clase de hombre que era Y entonces se quedaron sin aliento No solo era el alto El más fuerte El más viril El más armado Que habían visto jamás Sino que todavía cuando lo estaban viendo No les cabía en la imaginación No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para atenderlo Y una mesa bastante sólida para velarlo No le vieron los pantalones de fiesta Ni de los hombres más altos Ni las camisas doministicales De los carpulentos Ni los zapatos del mejor plantado Fascinadas por su desproporción Y su hermosura Las mujeres decidieron entonces Hacerle unos pantalones con un buen pedazo de tela Cangreja Y una camisa de bramente de novia Para que pudiera continuar su muerte con dignidad Mientras conocían sentadas en un círculo Contemplado el cadáver entre puntada y puntada Les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz Ni el caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche Y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo Su casa habría tenido las puertas anchas El techo más alto El piso más firme Y el bastidor de su cama Habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro Y su mujer habría sido la más feliz Pensaban que habría tenido tanta autoridad Que hubiera sacado los peces del mar Con tan solo llamarlos por sus nombres Y habrían puesto tanto empeño en el trabajo Que hubiera hecho brotar manantiales De entre las piedras más aridas Y hubieran podido sembrar flores en los encantilados Lo compararon en un secreto con sus propios hombres Pensando que no serían capaces de hacer todo en una vida Lo que aquel era capaz de hacer en una noche Y terminaron por derrepudiarlos en el fondo de sus corazones Como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra Andaban extraviadas por esos dedalos de fantasía Cuando la más vieja de las mujeres Que por ser la más vieja había contemplado al ahogado Con menos pasión de compasión suspiró Tiene cara de llamarse Esteban Era verdad A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez Para comprender que no podía tener otro nombre Las porfiadas que eran más jóvenes Se mantuvieron con la ilusión De que a él ponerle la ropa Teniendo entre las flores Y con unos zapatos de charol Pudiera llamarse Lautaro Pero fue una desilusión vana El lienzo resultó escaso Los pantalones mal cortados Y peor, cosidos le quedaron Estrechados Y las fuerzas ocultas de su corazón Hacían saltar los botones de la camisa Después de la medianoche Se adelgazaron Los silbidos del viento Y el mar cayó en el sopor del miércoles El silencio acabó con las últimas dudas Era Esteban Mujeres que lo habían vestido Las que lo habían peinado Las que le habían cortado las uñas Y raspado la barba No pudieron reprimir un estremecimiento de compasión Cuando tuvieron que resignarse A dejarlo tirado por los suelos Fue entonces cuando su comprensión Cuando debió haber sido De infeliz con aquel cuerpo descomunal Si hasta después de muerto Le estorbaba Lo vieron condenado en vida A pasar a medio lado por las puertas A descalabrarse con los travesaños A permanecer de pie en las vistas Sin saber qué hacer Con sus tiernas y rosadas manos De buey de mar Mientras la dueña de la casa Buscaba la sella más resistente Y le suplicaba Muerta de miedo Siéntese Aquí está Esteban Hágame un favor Y el recostado Contra las paredes Sonriendo No se preocupe señora Así estoy bien Con los talones de carne viva Y las espaldas escaladas De tanto repetir lo mismo En todas las visitas No se preocupe señora Así estoy bien Solo para no pasar la vergüenza De desbaratar la silla Y acaso sin haber sabido Que nunca Quienes le decían No te vayas Esteban Espérate Si quiera Que hierva el café Eran los mismos Que después Susurraban Ya se fue El bobo grande Que bueno Que ya se fue El tonto hermoso Esto pensaban las mujeres Frente al cadáver Un poco Antes del amanecer Más tarde Cuando le taparon la cara Con un pañuelo Para que no le molestara la luz Lo vieron tan muerto Para siempre Tan indefenso Tan parecido a sus hombres Que le abrieron Las primeras gritas De lágrimas En el corazón Fue una de las más jóvenes Que le empezaron A sollozar Las otras Alentándose entre sí Pasaron de los suspiros A los lamentos Y volviendo cada vez Más a Esteban Hasta que lo Le lloraron Tanto que fue El hombre más desvalido De la tierra El más manso Y el más servicial El pobre Esteban Así que los hombres Volvieron con la noticia De que el ahogado No era tampoco De los pueblos vecinos Ellas sintieron Un vacío De jubilo Entre las lágrimas Benditos a Dios Suspiró Es nuestro Los hombres creyeron Que aquellos Aspavientos No eran más Frivolidades de mujer Cansados de las Tortuosas Averiguaciones de la noche Lo único que querían Era quitarse De una vez El estorbo Del intruso Antes de que Prendiera el sol Bravo De aquel día Árido y sin viento Improvisaron Unas hangarillas De restos De trinquetes Y botavaras Y lo amarraron Con carlingas De altura Para que resistieran Al peso del cuerpo Hasta los acantilados Quisieron Encadenarle A los tobillos Un ancla De bosque Mercante Para que Fondeara Sin tropiezos En los mares Más profundos Donde los peces Son ciegos Y los buzos Se mueren De nostalgia De manera Que las malas Corrientes No fueran A devolverlo A la orilla Como había sucedido En otros cuerpos Pero mientras Más se apresuraban Más cosas Se les Ocurrían A las mujeres Para perder El tiempo Andaban Como gallinas Asustadas Picoteando Amuletos De mar En los arcones Unas Estorbaban Por aquí Porque querían Ponerle Al ahogado Los escapularios Del buen viento Unas Estorbaban Allá Para abrochar Una pulsera De orientación Y el cabo De tanto Quítate Quítate de ahí Mujer Ponte Donde no estorbes Mira que casi Me haces caer Sobre el difunto A los hombres Se les subieron Al hígado Las suspicacias Y empezaron A rezongar Que con qué objeto Tanta Ferretería De alta mayor Para un Forasteo Si por muchos Estoperoles Y calderetas Que llevara encima Se le iban A masticar Los tiburones Pero ellas Seguían Tripocando Sus reliquias De pacotilla Y llevando Y trayendo Tropezando Mientras Se les iban En suspiros Lo que no Se les iba En lágrimas Así que Los hombres Terminaron Por despotricar Que de cuando Acá Semejante Al boroto Por un muerto Al gerente Un abogado De nadie Un infiable De mierda Una de las mujeres Mortificada Por tanta Indolencia Le quitó Entonces El cadáver Al pañuelo De la cara Y también Los hombres Se quedaron Sin aliento Era Esteban No hubo Que repetirlo Para que lo Reconociera Si les hubieran Dicho Sir Walter Roderick Quizás Hasta ellos Se lo habrían Impresionado Con su acento De gringo Con su guacamaya En el hombro Con su arcabús De matar Caníbales Pero Esteban Solamente Podía ser Uno del mundo Y allí Estaba tirado En el suelo Sin botines Con unos pantalones De siete Mecino Y esas uñas Rocayosas Que solo Podían cortarse A cuchillo Tocó con que le Quitaran el pañuelo De la cara Para darse cuenta De que Esteban Estaba avergonzado De que él No tenía la culpa De ser tan grande Ni tan pesado Ni tan hermoso Y si hubiera sabido Que aquello Iba a suceder Habrían buscado Un lugar Más discreto Para ahogarse En serio Me hubiera amarrado Yo mismo Un Ancora De galeón En el cuello Y hubiera Las baleado Como quien me quiere La cosa Por más Acantilados Para no andar Ahora estorbando En este muerto De miércoles Como ustedes dicen Que no molestar A nadie Con esta porquería De fiable Que no tiene Nada que ver Conmigo Había tanta verdad En su modo De estar Que hasta los hombres Más suspicaces Los que sentían Amarga Las minuciosas Noches del mar Temiendo Que sus mujeres Se cansaran De soñar Con ellos Para soñar Con los ahogados Hasta esos Y otros más duros Se estremecieron En los tuétanos Con la sinceridad De Esteban Fue así Como le hicieron Los funerales Más espléndidos Que podían Concebirse Para un ahogado Expósito Algunas mujeres Que habían ido A buscar flores En los pueblos vecinos Regresaron Con otras Que no creían Que les contaban Y esas se fueron Por más flores Cuando vieron Al muerto Y llevaron Más Y más Y más Hasta que hubo Tantas flores Y tanta gente Que apenas Si podían Caminar A última hora Les dolió Devolverlo Huérfano A las aguas Y le dieron Un padre Y una madre Entre los mejores Y otros Se le hicieron Hermanos Tíos Primos Así que a través De él Todos los habitantes Del pueblo Terminaron Por ser Parientes Entre sí Algunos marineros Que oyeron El llanto A distancia Perdieron La certeza Del rumbo Y se supo De uno Que se hizo Amarrar Al palo Mayor Recordando Antiguas Fábulas De sirenas Mientras se disputaban El privilegio De llevarlo En hombros Por la pendiente Escarpada De los Acantilados Hombres Y mujeres Tuvieron Conciencia Por primera vez De la desolación De sus calles La aridez De sus patios La estrechez De sus sueños Frente al Esplendedor Y la hermosura Desahogado Lo soltaron Sin ancla Para que volviera Si quisiera Y cuando lo quisiera Ya todos Retuvieron el aliento Durante la fracción De siglos Que demoró La caída Del cuerpo Hacia el abismo No tuvieron La necesidad De mirarse Los unos A los otros Para darse cuenta Que ya no Estaba Completos Ni volvieran A estarlo Jamás Pero también Sabían Que todo Sería diferente Desde entonces Que sus casas Iban a tener Las puertas Más anchas Los techos Más altos Los pisos Más firmes Para el recuerdo De Esteban Y pudieran Andar por todas Partes Sin tropezar Con los Travesaños Y que nadie Se atreviera A susurrar En el futuro Ya murió El bobo Grande Que lástima Ya murió El tonto Hermoso Porque ellos Iban a pintar Las fachadas De colores Alegres Para eternizar La memoria De Esteban Y se iban A romper El espinazo Excavando Manantiales En los Las piedras Semblaron Flores En los Ancantilados Para que los Amaneceres De los Años Venturos Los pasajeros De los Grandes Barcos Despertaran Son focados Con un olor De jardines En alta mar Y el capitán Tuviera Que bajar De su Alcazar Con su Uniforme De gala Con su Astrolabio En su estrella Polar Y su ristra De medallas De guerra Señalando El promontorio De rosas En el oriente Del caribe Y que dijera En 14 Idiomas Miren Allá donde El viento Es ahora Tan manso Que se queda Dormir Bajo Las camas Allá Donde El sol Brilla Tanto Que no Saben Hacia Donde Mirar Los girasoles Si allá Es el Pueblo De Esteban Tanto Tanto